Desconocidos penetraron a un supermercado ubicado en el distrito municipal de Zenobí, cargando con mercancías y dinero en efectivo. El propietario del negocio exige mayor vigilancia policial en la zona, pues no es el primer hecho registrado. Estamos aquí en el supercolmado supermercado Zenobí. Señores, está aquí próximo a la cruz de Zenobí, donde delincuentes en la madrugada del lunes, amanecer, martes, rompieron estas puertas engrollables, donde cargaron con más de 500 mil pesos el mercancía. ¿Qué se robaron aquí? Robaron un inki, equipo de música, computadora, un saco de atrojo, dinero en efectivo. Hicieron totalmente un desastre. ¿Cómo cuando suman eso? Más o menos un presupuesto de 450 mil pesos, 404 y pico, casi 500 mil pesos. Casi 500 mil. ¿Ustedes no tienen precisada la hora que cometieron ese hecho? Precisamente no, pero se supone que fue de 2 de la mañana a eso de 4 de la mañana, porque tuvieron que tomar solo 2 horas y todo lo que ellos mobilizaron. ¿Se sospecha según el robo de que andan en un vehículo fuerte? Sí, andan en un vehículo cerrado mínimo, porque así pueden comprar menos la mercancía y diría yo, y es más fácil para ellos, pero hay que tener muchas cuentas en la zona, porque ya van 6 colmados que rompen. ¿Hay 6 en la zona que han sido violentados? 6 colmados en la zona. ¿Entonces tú le haces un llamado al general en cuanto a eso? Claro, un llamado al general, a que estemos atentos y que si ven algo, no hay como hay gente que dice que no meterse al problema, lo que ha hecho a un lado, sino vamos a tratar de enfrentar a esta gente, porque si no van a acabar con nosotros, con todo el mundo, porque hoy fui yo el afectado y mañana también puede ser cualquier otro. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!